La palabra al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Nos da mucho gusto recibir al presidente de la República de Guatemala, una república vecina, con un pueblo hermano. Bueno, hemos estado conversando con el presidente Morales, intercambiando puntos de vista, hablando de la cooperación que debe de haber entre los dos países, Guatemala y México, para el desarrollo en sentido amplio, integral, lo que tiene que ver con las actividades productivas, lo que tiene que ver con las comunicaciones. Desde luego, lo relacionado con el fenómeno migratorio. Hemos platicado y ha sido muy agradable, productivo, este encuentro con el presidente de Guatemala. Le agradecemos que nos visite. Hemos acordado continuar con estas conversaciones, con estos encuentros. Van a trabajar las cancillerías de los dos gobiernos para definir un programa de desarrollo y de cooperación que podemos llevar a cabo en forma conjunta. Destaco el que hay la intención de lograr la unidad de los países de América del Norte, de Centroamérica, para enfrentar el fenómeno migratorio con el desarrollo de los pueblos. No optar como se ha venido haciendo solo por el uso de la fuerza. No ver el fenómeno migratorio como un asunto de militarización de las fronteras, sino atenderlo desde sus causas, sobre todo el que se puedan ofrecer mejores condiciones de vida y de trabajo a los pueblos para que la gente no se vea obligada a emigrar. Para que la migración sea optativa, no obligatoria. Para eso es muy importante impulsar el desarrollo de nuestros países, el que haya programas para impulsar las actividades productivas, crear empleos, que haya bienestar, que el ciudadano de cualquier país pueda tener la oportunidad de trabajar, de ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. Esto nos llevaría a elaborar conjuntamente, a financiar y aplicar un programa de desarrollo integral, en el que participe Canadá, Estados Unidos, México, desde luego los países centroamericanos, y que todos aportemos de acuerdo al tamaño de nuestras economías para llevar a la práctica programas de desarrollo, de esta manera atemperar, aminorar el fenómeno migratorio. Pensando en que la gente abandona a sus comunidades, a sus familias por necesidad, no por gusto, y que si se tienen opciones alternativas vamos a poder resolver el fenómeno migratorio sin el uso de la fuerza y con pleno y absoluto respeto a los derechos humanos, el derecho que tienen los seres humanos a buscarse la vida honradamente en cualquier lugar del hemisferio, de la tierra, del mundo. Por eso ha sido muy buena, muy productiva esta conversación con el presidente Morales de Guatemala, le agradecemos su gesto de visitarnos, también lo invitamos a que nos acompañe y ha aceptado a la ceremonia de toma de posición el día primero de diciembre, y también he hecho el compromiso que una vez en mi carácter de presidente constitucional, cuando tenga que salir del país, uno de los primeros países que voy a visitar va a ser Guatemala, la hermana república de Guatemala. Eso es lo que yo puedo informarles. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el excelentísimo señor Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República de Guatemala. Muchas gracias, un verdadero placer estar en la hermana república de México y por supuesto en el estado de Chiapas, pronterizo con nuestro hermoso y querido país Guatemala, al que invito a todos los que quieran ir, nuestras puertas siempre abiertas. Quiero agradecer al gobierno mexicano por su hospitalidad, y también quiero agradecer al presidente electo, el presidente electo López Obrador, la gentileza con la que nos ha recibido, y que hemos podido hablar sobre los temas que definitivamente nos unen y que ustedes ya escucharon de palabras de él, la necesidad y la voluntad que tenemos de ambas partes de poder fortalecer y estrechar nuestras relaciones. Hemos tenido excelentes relaciones con México, hemos ido profundizando en todo lo que queremos hacer, hay mucha inversión mexicana en Guatemala, y queremos hacer que siga creciendo esa inversión, hay productos importantes en temas lácteos que han invertido en el país, y creemos que el comercio que se da entre nuestras fronteras es importante hacerlo crecer y florecer. Hemos hablado precisamente sobre la conectividad de los grandes y megaproyectos que tienen pensados en toda la parte sur, por parte del gobierno mexicano, en todas las transformaciones que quiere hacer, y efectivamente concuerda con algunas de las visiones que nosotros tenemos a largo plazo. Creemos que nos une en el tema de la historia mesoamericana, toda la parte de arquitectura ancestral que tenemos de parte de la cultura maya, y que debemos poder fortalecer todas estas experiencias, estas posibilidades para implementar el turismo, para que esta industria pueda dejar de rama económica en muchas de las áreas, generando empleo, generando trabajo, y por supuesto a través de ese tipo de medidas estaremos atacando la migración desde sus inicios. Generando las condiciones de empleo, las condiciones de comunicaciones, las condiciones que los guatemaltecos, los mexicanos y los pertenecientes a la región puedan necesitar para evitar la migración. También hemos hablado de temas de seguridad, en donde tenemos que fortalecer todos los sistemas de integración, que van desde las luchas contra las amenazas existentes, hasta el fortalecimiento de nuestras actividades comerciales, fiscales. Hemos podido compartir sobre la experiencia que hemos tenido en el Triángulo Norte de Centroamérica, entre El Salvador, Honduras y Guatemala, en temas de unión aduanera, en donde de cinco días que esperaban algunos camiones para poder pasar solo la frontera, se ha disminuido a 15 minutos, acelerando la velocidad de nuestras mercancías por nuestros territorios, haciendo mucho más competitivos los mercados, y no solamente los mercados, sino los empresarios de la región. Finalmente, queremos decirles que nuestra visita acá es precisamente con el propósito de fortalecer nuestros lazos de amistad, de hermandad, y platicábamos al salir por la puerta de esta hermosa universidad sobre los textiles ahí expuestos, y que si en cualquier parte me hubieran preguntado de dónde son, yo hubiera dicho de Guatemala, y eso es porque en realidad tenemos tantas cosas en común y compartimos tanta cultura, que yo creo que si fortalecemos desde esas partes de igualdad y complementándonos con las diferencias que tengamos, vamos a poder resolver juntos muchos más problemas y muchos más, lograr vencer muchos más retos de los que tenemos. Presidente electo López Obrador, para mí es un verdadero honor visitarle, y vamos muy felices de saber que tenemos muchos pensamientos en común y muchos sueños. Y alguien dijo, escribe un sueño y tendrás un objetivo, ponle fecha y tendrás un plan. Creo que si unimos nuestros sueños y los escribimos y les pondremos fechas, o les ponemos fecha, tendremos planes binacionales o bilaterales que nos permitirán resolver la problemática que hoy queremos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.